No es solo de los millennials, sino también de los perennials, parece ser, los mayores de 50 años, nosotros los mayores de 50 años, bueno, que vamos a enfrentar ahora una batalla para no ser discriminados, parece ser. Está Sebastián Campanari, uno de los periodistas más inteligentes para conectar puntos entre economía, ciencia, emprendedurismo, psicología y tendencias de la vida cotidiana. Periodista y economista. Gracias Sebastián por estar aquí. Gracias por la invitación Luciana. Estás investigando la revolución senior y la batalla contra un prejuicio contra los ancianos y mayores de 50. Sí, te diría que hace unos meses, medio de casualidad, a partir de una serie de tweets, vi que era un tema que provocaba mucha efervescencia, algo muy similar a lo que pasaba con género hace 4 o 5 años. Y me puse a investigar y la verdad que es un tema fascinante, con muchas aristas a nivel económico, a nivel de innovación. Y por supuesto, como decías vos, es algo que tiene mucho prejuicio y es un prejuicio que todavía es socialmente aceptado. ¿Cómo es eso? A ver, esa idea, mi Teresa. Vos hoy por hoy ya tenemos, en temas de género, por ejemplo, o en un montón de aspectos, ya tenemos un recorrido que hace que sepamos cuándo se está discriminando y cuándo no. Sin embargo, en temas etarios, en temas de edad, todavía es aceptado socialmente que un concurso sea solamente para personas de menos de 30 o 40 años, sin ningún motivo por el cual debo hacer así. ¿Un concurso, por ejemplo? Por ejemplo, un concurso de innovación, de rendedurismo. Cuando eso en realidad es lo mismo que vos digas, bueno, yo no acepto a mujeres o yo no acepto a judíos o yo no acepto a personas que no tengan la tez blanca. Es exactamente lo mismo. Lo que sucede es que todavía no hay una conciencia social, digamos, de este tipo de discriminación. Por eso yo digo que es una de las batallas inclusivas que se vienen. Por supuesto, no es la única, hay un montón todavía por dar, pero es un fenómeno muy interesante. Sebastián, hoy en día, año 2019, ¿cuándo una persona se considera vieja? Mirá, es algo, por supuesto, muy relativo. Hay un físico inglés que, por ejemplo, hizo una cuenta que es la raíz cuadrada de tu edad multiplicada por 8. O sea, tenés que ver para cada edad cuánto es más o menos, pero para cada persona, digamos, es distinto y en cada cultura es distinto. Eso quiere decir que según esa cuenta, que mi cálculo da... Si vos tenés 49, tenés 7 por 8, ya a partir de los, cerca de los 60, ya vos te considerarías que sos vieja. A mí me da la cuenta y me da 56. O sea, a partir de los 56, él, mi percepción, es una persona vieja. Y en los 64, como en la canción de los Beatles, cuando tenés 64, ahí ya la percepción es como que cachapea, digamos, alcanza a la realidad. Pero es algo muy relativo. La realidad es que en la Argentina, por ejemplo, los avisos de empleo en un 80-90% discriminan a las personas de más de 50 años. O sea, hay cuestiones muy puntuales. Ya en Europa, por ejemplo, está prohibido poner la edad en los avisos. Y también es una locura a nivel de eficiencia económica, porque tenés gente que está muy bien a los 50, 60, 70 años por los avances de la medicina y tenés un mercado laboral, por otro lado, que toma gente cada vez más junior. Entonces, en el medio tenés un gap de varias décadas, con el cual la realidad es que nadie sabe qué hacer. Además, lo interesante que planteás en relación a esta cuenta, a esta fórmula para calcularla, que puede ser arbitraria. Sí, exactamente arbitraria. Pero lo que muestra es la subjetividad en relación a la percepción de la vejez del otro. Porque un niño de 9 años vería en un millennial de 24 a alguien viejo, según esa cuenta. Totalmente. Bueno, es un mundo lleno de subjetividades. O sea, en general, la gente mayor de 50 en el imaginario público se asocia a valores muy negativos, a la decadencia cognitiva, a la retirada, a un periodo ya de pasividad. Y la realidad es que esto hoy no es así, no sucede. Ahora, hay una cosa interesante. Me acuerdo de la serie Sex and the City, donde Sara Jessica Parker decía en algún momento, los 40 son los nuevos 30. No hay una idea de que todos nos vestimos como se visten nuestros hijos adolescentes, con las mismas marcas, si tenemos rituales parecidos, vamos al gimnasio, hacemos deporte, salimos de noche. ¿Los 50 no son los nuevos 40? No, justamente lo que decís vos tiene que ver con este tema de ponerle mucho valor negativo a la adultez, y a no aceptar que, bueno, si tenés 40, tenés 40, si tenés 50, tenés 50. O sea, no es que los 60 sean los nuevos 40, los nuevos 50, sino que son unos nuevos 60. O sea, estamos en una época en la cual seguramente todo esto va a cambiar por cuestiones que tienen que ver con temas demográficos que son inevitables. O sea, el tema demográfico es uno de los grandes huracanes de cambio que estamos enfrentando, junto con el cambio climático, con el cambio tecnológico, con el cambio político de los conservadurismos, etc. Y de todos esos huracanes es el más previsible. O sea, todos sabemos que la sociedad, salvo que haya una tercera guerra mundial o una gran epidemia, va a envejecer en promedio, que va a haber países, digamos, que van a ser como Japón hoy, toda Europa, por ejemplo. Pero aún así, a pesar de que son cambios muy previsibles, no se hace nada al respecto, porque son temas de muy largo plazo. Entonces, hay poco incentivo político a tomar medidas. ¿Cómo está el tema en Argentina? ¿Cuántos mayores de 50 hay en Argentina y cómo viven? La Argentina, junto con Uruguay, digamos, es de los países que tienen una pirámide más envejecida de América Latina, mucho más que Brasil, etc. Pero en términos relativos con el resto del mundo, estamos más en un puesto medio de la tabla. José Fanelli, que es un economista que estudia mucho los temas demográficos, sacó un cálculo y dice que tenemos una ventana de bono demográfico aproximadamente hasta el 2030. Esto quiere decir que hasta el 2030 todavía hay una proporción de mucha gente que trabaja más joven en relación a la gente jubilada. Claro. Entonces, estamos en un periodo en el cual, teóricamente, hay que ahorrar para nuestra fase más adulta. Pero, por supuesto, todo esto es relativo. O sea, Japón, que es la sociedad más envejecida del mundo, tiene un récord histórico de empleo. O sea, nunca hubo tanta gente tan empleada. O sea, quiere decir que los niños están trabajando. La gente de los 70, 80 está trabajando. Está trabajando. Porque, digamos, hoy por hoy, digamos, vos cuando entras en lo que es innovación en ciencia para el envejecimiento, etc. O sea, todavía estamos lejos de vivir 800 años, como dicen algunos biólogos, pero lo que sí estamos cada vez más cerca es de tener más décadas muy saludables. O sea, de eso sí estamos muy cerca. De estar a los 60, 70, 80, en plenitud, digamos, cognitiva, en plenitud de unos aspectos físicos. Entonces, ahí vas a tener más décadas de trabajo en plenitud. Al mismo tiempo, enfermedades cognitivas como el Alzheimer se convierte casi en epidemia a partir de ciertas edades rondando los 70 años. Entonces, ¿hay que distinguir? Es decir, ¿no todas las edades a partir de los 50 son lo mismo? ¿En qué sentido? En el sentido de los padecimientos o de las posibilidades. Así como de 0 a 5 años no todo es lo mismo, de 50 a 90 son distintos tipos de vejez. Totalmente. Te diría que también es otro de los grandes prejuicios que hay. Por ejemplo, la publicidad trata al segmento 50 a 90 como si fueran todos lo mismo. Y la realidad es que una persona de 50 es muy distinta a una de 60 y así como una persona de 10 es distinta a una de 20 y una de 30. Sin embargo, por ejemplo, en target publicitario es mayor es de 50. Y la realidad es que es muy distinta. Y esto a nivel económico, digamos, es una locura. Un mercado de consumo podría aprovechar mucho mejor. Aparte hoy tenés herramientas tecnológicas para segmentar muchísimo más. Entonces, hoy, por ejemplo, yo hablaba hace poco con gente del negocio de los geriátricos, que es una palabra, una mala palabra. Hoy mandar a alguien al geriátrico está algo muy negativo. Sin embargo, podés tener barrios sin construcciones para etapas previas a una persona de 90 o 80 años, a una persona de 60, que ya no vive con los hijos, con un montón de prestaciones. Y eso no se aprovecha justamente por este marco mental, mindset de prejuicios que tenemos. Sebastián, los mayores de 50 son consumidores. ¿Pueden adquirir esta especie de ciudadanía de equidad con los más jóvenes a partir de su capacidad de consumo? ¿O están en serios problemas económicos? Por supuesto que son consumidores. O sea, en general, la Argentina, bueno, tiene un problema de jubilaciones bajas, pero el problema de pobreza en la Argentina está muy concentrado en la niñez, en la niñez y la adolescencia. O sea, hay mucho dinero en las capas más grandes. Y a nivel mundial, digamos, es mucho más notorio. O sea, nunca hubo en la historia de la humanidad tanta acumulación de riqueza como en los baby boomers de Estados Unidos. O sea, las personas de más de 55 años, ¿no? Entonces ahí tenés un mismatch tremendo entre empresas que no se dirigen a ellos y un nivel de riqueza al que solo se le ofrece cursos de golf, no sé, dentaduras postizas y viajes en el Caribe con un daiquiri. O sea, son tres o cuatro productos para esa clase que en realidad tienen muchísimo dinero. Sebastián, el tema de género atraviesa un montón de otros temas y discriminaciones. Hoy en día está muy de moda entre las mujeres de distintas edades, aún las jóvenes, lo que se llama el granny grade. Dejarse las canas naturales o teñirse con un gris parecido al de las canas de la abuela. Sin embargo, no es valorado igual una mujer canosa que un hombre canoso que siempre parece más atractivo. Pero, ¿eso sigue pasando? ¿Hay una especie de discriminación doble en las mujeres grandes? Totalmente. Yo justo ahora estoy terminando de escribir un libro que va a salir a mi italiano sobre este tema y hice un capítulo entero sobre eso. Efectivamente, es como vos decís, o sea, George Clooney es la cara visible de una marca de café con 60 años y no tenés en paralelo a mujeres de 60 siendo la cara de una marca reconocida. O sea, realmente pasa un tema de doble discriminación. Bueno, la cara, digamos, la parte positiva que me parece es que todo este recorrido que tuvo el debate de género en los últimos 3, 4, 5 años nos da cierta gimnasia, digamos, para enfrentar las varias batallas inclusivas que se vienen. O sea, me parece que podemos reaccionar más rápido y darnos cuenta más rápido los periodistas de cómo tratar ciertas noticias, las empresas en cómo tratar a cierta capa de sus empleados, el gobierno en cómo tratarlos a nivel de políticas públicas. O sea, me parece que también es interesante el aprendizaje que tuvimos en materia de género para enfrentar este nuevo tipo de discriminación. Sebastián, la gente de más de 50 años, muchos de ellos tienen nietos. ¿Son más felices viviendo en familia rodeados de sus hijos y recibiendo a sus nietos el fin de semana? No, ese es otro de los grandes mitos que hay. Cuando vos mirás, viste que ahora yo hice muchas notas de Economía de la Felicidad y estudié mucho el tema, cuando vos mirás indicadores de felicidad, la gente de más de 50, 60 más feliz es aquella que vive con gente coetaria, con gente de su misma edad. Y en general, la gente de más de 60 rodeada de familia, bueno, tiene que ver con la imposibilidad económica, digamos, que los hijos y los nietos viven con ellos porque no queda otra, pero no está asociado, digamos, a mejores niveles de bienestar emocional. Claro, no necesariamente es una libre elección de esa persona mayor que quiera cuidar a sus hijos. Después está el tema de la sexualidad. Sí, bueno, esta cosa de tabú, el sexo en los mayores de 50, la menopausia en las mujeres y el crecimiento, las edades de riesgo en relación al virus del HIV, siguen siendo los adolescentes y los mayores de 50, paradójicamente. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la percepción del sexo y de los perennials? Esta nueva categoría. Me parece que se engloba en todo lo que estuvimos hablando. Me parece que hay una destrucción de tabúes que estamos viendo, por ejemplo, en un montón de series en Netflix que están apareciendo, el método Kovinsky, hay películas como la de Clint Eastwood, que está ahora en cartel, en la cual Clint Eastwood tiene 90 años y tiene relaciones. Pero es Clint Eastwood, ¿no? Bueno, es Clint Eastwood, se falta todavía. Pero bueno, ya tenés este algún modelo de 90 años, digamos, de a poquito. Empieza a ver también, empieza a permear este discurso y esta conciencia en la publicidad y en el entretenimiento, que era algo que antes, que hasta hace muy poquito no pasaba. O sea, a mí no deja de sorprenderme. Bueno, yo lo vi con mucha curiosidad como periodista, digamos, esto. Y es todo muy rápido, ¿no? O sea, es como que hemos entrado en el tema género, por ejemplo, en una aceleradora de partículas, de cambios sociales, en los cuales, en cuestión de seis meses, una persona que por ahí tenía una visión medio anticuada, ya es un dinosaurio, digamos. Claro, se procesa muy rápido, ¿no? Es muy rápido. Es como un shock de modernidad, que es realmente muy, pero muy rápido. Claro. Hay un... En uno de tus artículos citaste a una autora que escribió un libro que se llama El regalo de la menopausia. Sí, fue una columna del New York Times, en realidad, que ella decía que se había vuelto invisible, que las mujeres en la sociedad occidental, después de los 45... A partir de la menopausia, es como una especie de... cuando se tomaron una pastilla y se vuelven completamente invisibles. Y esta autora del New York Times decía, bueno, contaba que para ella había sido, digamos, no me acuerdo esa palabra que usaba, era bendición, pero que le veía un montón también, digamos, de ventajas a este estado. Fue una nota del New York Times muy exitosa, creo que de noviembre del año pasado. La vamos a buscar. Estás, entonces, terminando un libro sobre este tema. ¿Cuándo sale publicado? Calculo que para el mes de mayo lo saca Sudamericana, así que, bueno, muy entusiasmado. ¿Ya tiene título? Estamos entre dos o tres. Bueno, vas a venir, entonces, con tu libro, lo vamos a leer y vas a volver aquí, pues es un tema súper interesante. Muchísimas gracias, Luciana. Muchas gracias, Sebastián. Vamos ahora a un corte y seguimos con más info en muy pocos minutos.